En los últimos días, los titulares han sido brutales. Quiero ser el mejor de siempre. Florentino diciendo que Cristiano es la leyenda. Ancelotti decía ayer que eres el digno sucesor de Alfredo Di Stéfano. Elige tú el titular para hoy, Cristiano. Para hoy. Para hoy, el que salga mañana. Esto a los futbolistas no se... No me viene a nada a la cabeza ahora. Tal vez que, como llevamos 18, repetir el año que viene. Bueno, eso sería muy bueno. Era señal de que yo he hecho las cosas bien durante el año. Mi objetivo es siempre, obviamente, ganar cosas colectivamente, pero también individual. Yo digo siempre que trabajo duro para alcanzar este tipo de trofeos. Por eso, el próximo año sería un señal positivo si yo estuviera aquí otra vez. Yo te quiero preguntar, Cristiano. Cuando los periodistas decimos, porque algún jugador lo asume, que se acaba el hambre, tú que eres el tío más voraz que conocemos, ¿qué piensas cuando escuchas que hay alguien que se le pasa el hambre de ganar? Bueno, yo entiendo a las personas. Cada uno tiene su manera de pensar y la manera de trabajar. Esto es lo que más me gusta hacer, jugar fútbol. Y así que intento dar mi mejor siempre. Y quiero seguir siempre así hasta el final de mi carrera y no me canso de ganar cosas. No te vas a cansar nunca, tienes toda la pinta. No, no, y de recibir premios. Hay algunos que ya se anuncian. Yo creo que los de Twitter te tendrían que ganar. ¿Saben cuántos seguidores tiene Cristiano en Twitter? 31.238.000 y pico. Eso dobla la población de Portugal varias veces. Pensaba que es mencionado en Facebook que tienes 100 y gané un premio a una semana atrás. ¿100 millones en Facebook? En Facebook, sí. ¿Tendrías que seguirle? ¿100 millones en Facebook? Sí. ¿Tienes, Cristiano, la sensación de que estás en tu mejor momento? Hiciste la misma pregunta que el pasado. ¿Por qué mejora? ¿Por qué mejora? No, no pasa nada. No. Claro, eso quiere decir que te superas. ¿Eso es el buen genial, claro? ¿Eso es el buen genial? A lo mejor sí, pero yo intento todos los años. ser mejor que el año anterior. He hecho hasta ahora y lo más quiero es seguir haciendo. No te voy a volver a preguntar eso nunca más en la vida. O sí, o sí. No le preguntaré. No, no lo voy a decir. Cristiano. Sí, se sigue tomando dos platos de sopa cada día. ¿Cómo se va a tomar dos platos de sopa? Cuando era... Desmiénteme si es verdad. Me lo ha contado un amigo suyo portugués. La sopa portugués es muy nutritiva. Y él quería ser fuerte y se tomaba, ¿sí o no? Dos platos de sopa todos los días. Ahora tres. Bueno, ya sé que preguntar al año que viene si tomamos cuatro. No te muevas de aquí. No te muevas de aquí. Tú sabes que en los tres últimos años, Cristiano, has recibido el trofeo porque te vas de aquí con otro premio. El premio al mejor jugador de la temporada. El premio Alfredo Di Stéfano. Al que enseguida vamos a recordar. Él proclamó en privado y en público, aquí, en estas ceremonias, su admiración por ti. ¿Cuál es tu recuerdo, don Alfredo? Bueno, antes de más aprovechar la oportunidad, este año don Alfredo no me va a dar el premio. Fue mucha pena mía porque era una lenda, un señor que admiraba mucho. Ya he visto muchos vídeos de él y era un fenómeno. Así que estar conectado con él para mí es un honor, un privilegio. Y se me da motivación para seguir trabajando de la misma forma o mejor. Y es un hombre que nos conquistó a todo el mundo. Y a mí personalmente porque no lo conocía. Y desde que llegué a Madrid lo conocí y era una persona excepcional. Por eso tengo mucha pena de no estar aquí hoy para me dar el trofeo. Ha dicho Cristiano, conectar, la palabra conectar. Nosotros vamos a conectar, vente con nosotros, Cristiano. Vente ahí con nosotros. Vamos a conectar con su recuerdo. Don Alfredo Díez Céfano. Hace entrega, por tercer año consecutivo, trofeo, Alfredo Díez Céfano, Oscar Campillo a Cristiano Ronaldo. Y allá donde esté seguramente que don Alfredo estará aplaudiendo como él lo calificaba de fenómeno. El trofeo al mejor jugador de la temporada. Qué bárbaro. Pesa, ¿eh? Qué bárbaro. Quédate ahí porque yo creo que ahora vamos a hacer ya la foto de familia de los ganadores de primera. Uníos a Cristiano. Antonio, Enrique, Diego, por favor, posad con vuestros trofeos. Y un aplauso nuevamente para los galardonados en esta temporada Premios Marca 2013-2014. Sí, señor. Sí, porque ese es el que pesa. Gracias. 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 Gracias.